Pronunciamiento de los autoconvocados de la zona norte del municipio de Quiacoyo contra las declaraciones que ha dado a los integrantes del gobierno de facto de Yadine Áñez por querer crear caos y convulsión social en Bolivia, donde han pedido respeto para las elecciones generales del 18 de octubre. Jamás será vencido el pueblo unido, jamás será vencido. Hermanos y hermanas bolivianos, hoy después de haber sostenido una reunión, los autoconvocados de la zona norte de Quiacoyo, estamos indignados ante las amenazas intimidantes por parte del gobierno actual a través de su ministro de gobierno y la propia señora Yadine Áñez, en el sentido de que la compra de los armamentos para armar a la policía y al ejército boliviano, con el argumento de hacer respetar la democracia, que en este momento no se está respetando de ningún punto de vista, más al contrario hay una dictadura total en Bolivia y ante eso instamos a la comunidad internacional de que tome cartas en el asunto y que ponga sus ojos en nuestro país Bolivia. Lamentamos mucho el accionar de las autoridades del gobierno actual que siguen pensando en dividir nuestro país, que siguen pensando y siguen calificándonos a los del partido del movimiento al socialismo como parte de no pertenecer a Bolivia, tomándonos de una minoría que es absolutamente falso. Ya hemos visto en todo este tiempo de la campaña electoral que la aceptación en su gran mayoría es del movimiento al socialismo por parte de la población boliviana. En ese sentido, el gobierno actual, más los partidos de la derecha que siguen impugnando el poder político en Bolivia, están gestando nuevamente un autogolpe de Estado para que se sigan perpetuando en el poder a través de la fuerza, de la policía, el ejército, más el apoyo de los paramilitares organizados en el anterior golpe de Estado que son las más llamadas de existencia juvenil cochala que hoy por hoy siguen circulando libremente en nuestro país sin ninguna sanción con respaldo del gobierno actual a través del ministro de gobierno, el ministerio de gobierno los policías y militares, algunos que han cometido actos irregulares que han sido destituidos en la policía, en la institución de la misma forma, el ejército, hoy por hoy ya están unidos y entrenados por los mercenarios de Estados Unidos traídos por el mismo ministro Murilo. Ante todo eso, instamos a todos los hermanos bolivianos y bolivianas tomar conciencia y este 18 de octubre hacer respetar la democracia y el voto democrático el voto universal de cada uno de los ciudadanos de Bolivia quienes vamos a salir victoriosos como Movimiento al Socialismo ¡Jalaya Movimiento al Socialismo! ¡Jalaya Bolivia! ¡Jalaya Bolivia Libre y Soberana! ¡Jalaya! ¡Jalaya autoconvocados! ¡Jalaya! ¡Jalaya!